¿No puede ser? Señor Tyr. Es una ilusión. No, hermano. No, creo que es el verdadero. ¿Nimir? ¿Eres tú, viejo amigo? En todo sentido, sí. Había un gran alboroto. Si Odín se entera de lo que hiciste... Odín está muerto. Al fin los reinos están libres de él. Estás a salvo. ¿Odín murió? Y Asgard cayó. Así que el reino de los seis realmente se acabó. Eso es mucho para asimilar. ¿Y tú eres? Su nombre es Kratos. Kratos. Yo conozco ese nombre. Vamos. Necesitas un refugio de verdad. Comida. No. No, lo que me urge ahora es, creo, reflexionar sobre lo que me dijiste. Necesito tiempo si me lo concedes. Muy bien. Nuestro hogar está en el reino entre reinos por ahora. Puedes encontrarnos ahí cuando estés listo. Kratos. Te conozco de algún lado. Estoy seguro que lo recordaré. Hasta entonces. Quámonos. Te agresos. Gracias.